Saludos al pueblo trabajador de la ciudad y el campo, manuales e intelectuales del Estado de Anzuate. Les habla Óscar Figuera, quien este viernes 17, a partir de las 3 de la tarde, estará junto a la doctora constitucionalista María Alejandra Díaz en la Casa Sindical de Barcelona, participando en el foro laboral donde abordaremos materias fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, como son la indesacción salarial, la escala móvil de salario, los derechos laborales, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Te invitamos a que nos acompañes en esta jornada, en este intercambio, donde además avanzaremos en la identificación de iniciativas comunes para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sigamos sumando fuerza y organizando luchas. Gobierne quien gobierne, los derechos del pueblo se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos de los trabajadores,